Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de Papiloflexia Sí, el curso de Papiloflexia, ¿qué pasa? Va a hacer cosas con papel bien chulas Que todavía no le conoces, pero bueno, esto no es normal O sea, llevamos un montón de capítulos y no le conoces Mira, te lo voy a dejar por aquí Saldrá aquí una pestañita así Que pone una I o algo así, tú le pulsas ahí y tienes ahí todo el curso Y un montón de cosas Que sí, hombre, que sí, que te lo digo yo, que te lo digo yo que es verdad Y tú te lo crees, suscríbete, sí, suscríbete Pero así, ya, me voy a suscribir ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que suscribir? Para que estés enterado de todo Y así no pierdas nada, directamente pones el correo electrónico Te suscribes y le das a la campanita importante para que te llegue pues todas las novedades que estamos teniendo Que no son pocas, que son muchas Que hacemos cosas así de 4, 5 o 6 vídeos por semana O sea, y de todo Importante que también tenemos globoflexia Sí, lo de hacer cositas con globos Que tampoco lo has visto, mira, también te lo dejo por aquí Si tienes que hacer un montón de cosas Y manualidades ¿Tampoco lo has visto? Pues mira, también te lo dejo por aquí Mira, si es que tienes infinitas posibilidades Pero bueno, no me voy a enrollar más Y vamos a hacer hoy una cosita como esta así toda chula ¿Sabéis lo que es? Una pajarita Una pajarita Esta es la pajarita macho Tengo aquí la pajarita hembra Porque es que hacer solo una me quedó un poquito Quiero hacer más, quiero hacer más Y me he hecho dos Así la pajarita toda guay Y de hecho fíjate Fíjate lo que voy a hacer Que me podéis poner en comentarios Si os gusta Me pongo en contacto con vosotros Así que tenéis que darle al like Sí o sí Compartir Y os lo mando por correo Las dos Solo vale para una persona, ¿vale? Ahí lo dejo Y bueno Si queréis aprender a hacerla Tiene un poquito de complicación Digo poquito Porque es un lío Sobre todo para hacer Cierto tipo de dobleces Pero nada Eso lo saquéis seguro En 30 segundos Venga, sin problema Si queréis aprender a hacerla Ya sé lo que tienes que hacer Esperad un momentito Y comenzamos Bueno, ya estamos aquí Para la pajarita Vamos a necesitar Un papel cuadrado Vamos a comenzar Y le voy a dar la vuelta Y vamos a juntar Esta esquina con esta Después esta con esta Creando una X Así que comenzamos Así Quede lo más Exacto posible Lo ajustamos bien Las otras esquinas Bien marcado Lo que vamos a hacer Es darle la vuelta Para marcarlo del otro lado Para que luego Para que luego no resulte Más sencillo Bien Bueno, ya tenemos aquí Marcada una especie de X ¿Veis? Ahora vamos a marcar Una cruz Por la mitad Y por la mitad Ahí está Ahí está Vamos a dividir Esto que nos ha quedado También por la mitad Desdoblamos Y ahora Y ahora En el lado perpendicular Y ahora En el lado perpendicular Y ahora En el lado perpendicular Vamos a marcar los cuadritos que nos han quedado del otro lado Y desdoblamos ya todo Si os ha fijado queda aquí una cuadrícula de 4 cuadrados por 4 y nuestra X Ahora es cuando comienza el proceso de la pajarita Vamos a juntar esta esquina, la vamos a llevar aquí al medio Así, bien Marcamos bien, del otro lado igual Y ahora vamos a ponerlo en su sitio Vamos a dar la vuelta al papel Quedando así Ahora, como tenemos marcado este cuadrado Le vamos a llevar así al medio Dejamos marcado Y con este hacemos lo mismo Creando una especie de avión Así a la vista El siguiente paso es un poquito más complicado Porque este tiene que venir aquí Y tiene que venir en triángulo Vemos que ese bulo lo tenemos así ¿Veis? Repito Tiramos este hacia afuera Que junte este pico Este se dobla Y aquí es donde marcamos Ahora tenemos el cuadrado hecho Ahí Quedando esto así Vale, ahora vamos a repetir el proceso Con este Este pico también tiene que venir fuera Tenemos el cuadrado hecho Así Quedando esto así Y ahora viene otro piquito Que vamos a tener que sacar Del lado que nos queda Y tiene que venir aquí al centro Quedándonos esto así Es doblando ¿Veis como queda? Así Y ahora viene pues la cosa más fácil Que es doblarla aquí por el medio Tenemos que sacar Esta parte Y esto que nos queda aquí Hay que doblarle hacia abajo Quedándonos hecha Nuestra pajarita Está chula Bueno ya estoy aquí de nuevo Estaba jugando así A que se diesen besitos Y esas cosas así Que bonito es el amor Bueno no No me voy a enrollar Ya sabéis lo que es Si os ha gustado Os mola el tema este De hacer pajaritas Y demás Que siempre os podéis regalar De hecho fíjate Voy a proponer Un pequeño reto Le voy a mandar Por correo postal Las dos pajaritas A la persona Que comente Me ponga un like Y comparta el vídeo En redes sociales Os recuerdo Estamos en facebook En twitter Y en instagram Y luego en el trump Este que no se como se llama Es un trumb Se lo voy a mandar Por correo electrónico A la persona que vea Que más ha compartido Y más cosas ha puesto Y comentarios ha hecho Me pongo en contacto con él Y le mando por correo Las dos pajaritas De acuerdo Así que tienes que ser el primero O sea ya sabéis Aquí el primero Que ha hecho todo eso Y más lo voy a mirar Lo voy a mirar Y poco más que decir Si te ha molado Un like Tengo novedades Tengo novedades No te vayas todavía Todos nuestros materiales Todos los que vayamos Cogiendo nosotros Para hacer las cosas Les vais a tener disponibles En un enlace Que voy a dejar aquí abajo En la descripción En un enlace de amazon Así os llegarán a casa Y podréis adquirirle Si no hará falta Que les busquéis Porque si es un petardo Ir por todas las tiendas Buscando Así que os lo dejo En el enlace de abajo Y así directamente Me voy a comprar Ya está Y compras Pues el mismo material Que utilizamos nosotros Y poco más que decir Que esto es Ferris Producciones Yo soy José Luis Oladana Y Y no has visto los vídeos Y no has visto los vídeos Te vas a enterar Te vas a enterar En el próximo Así que te vas a enterar No has visto los vídeos Vás a enterar Sin esperanza Y aún me ya Tod Whether it's Eurora Deep